Buenos días mundo, hoy ni os voy a hablar de casa ni nada, sino que seáis felices, hoy es un día muy especial sobre todo esta noche en familia, lo que pueda, lo que no pueda, las personas que nos han dejado yo quiero felicitaros a todos, con mi perra aquí, ya me da calor, luna, que tengáis una felice fiesta, eso sí que no bebáis mucho, que mañana cuando yo salga a la calle nada más que no hay nadie, nada más que yo y la perra que no comáis mucho, bueno, coméis lo que os dé la gana, bebé lo que os dé la gana, que esas son las fiestas es nuestra tradición en España y así es, así que lo más importante de todo es que seáis felices porque si no eres feliz, de nada te vale beber, porque mañana va a estar peor, con una resaca e infeliz así que sé feliz en la vida, es lo que nos toca, porque la vida es un viaje maravilloso que hay que hacer en buenas compañías, si tienes buenas compañías tampoco sirve para nada así que felices fiestas a todos, de mi parte, familia que está y de mi perrita luna, esta sí que es fiel y te quiere siempre, siempre, por eso le voy a dar un beso ahora, un besito Gracias 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 Gracias